Supongo que una cutie mark de hacer pastelillos también serviría. Necesitas solo una taza de harina y luego añadir. Agrega algo dulce, no amargo, pone sal un poquitín. Hornear es fácil, hazlo así, unas gotas de vainilla. Solo un poco más, cuatro contadas y perfecto lo harás un día. Cupcakes, son deliciosos cupcakes. Ven, prueba los cupcakes. Cupcakes, cupcakes, cupcakes.